Hoteles, Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Zona Norte del Estado de Chihuahua, ACE. Bueno, pues es el mes, el 14 de febrero, vienen cosas importantes para ustedes, ¿qué esperan? Bueno, ahorita primero pasar, terminar el mes de enero, pasar lo que es la cuesta de enero. Estamos un poquito nerviosos porque hay que pagar unos prediales muy grandes y empezar con la ola de pagos que hay que hacer. Ahorita ya viene el mes de enero, el mes de febrero, el mes del amor, el mes más bonito para las parejas y pues estamos preparando de alguna manera a hacer promociones, hacer paquetes en algunos de los hoteles, moteles asociados ahí con nosotros para tenerles ahí una habitación agradable que cuente con las diferentes cosas que les pueda ofrecer cada uno de los negocios. ¿Harían la invitación a que festejaran también durante todo el mes? Sí, no se enfoquen nada más en el puro día del 14, pueden empezar desde el día primero hasta el día último del mes. El 14 nos va a caer en sábado, a lo mejor se revuelve con un fin de semana regular, pero de todos nos estamos un día antes, estamos un día después y los paquetes yo creo que van a estar vigentes todo el fin de semana.